Hoy es 28 de mayo y es el Día Nacional de la Nutrición y el lema de este año es ¿Cómo bien para envejecer mejor? La esperanza de vida en España ha aumentado de manera espectacular. En el año 1900 era de 34 años. Actualmente es de 78,9 años para el hombre y de 84,9 años para la mujer. La previsión es que en 2050 España sea el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Todo esto ha sido gracias a los avances en la medicina, al mayor acceso a los alimentos y a los controles en seguridad alimentaria que han permitido disminuir la incidencia de enfermedades ligadas al consumo de alimentos. Según la encuesta nacional de salud, el 75% de la población cree que su estado de salud es bueno o muy bueno. La realidad es otra. De cada 100 adultos, 17 sufren obesidad y 37 sobrepeso. El porcentaje de obesidad se ha más que duplicado en los últimos 25 años. De cada 10 niños, 2 tienen sobrepeso y 1 obesidad. Estos niños están presentando enfermedades típicas de la edad adulta. El 41,3% de la población se declara sedentaria. El riesgo a desarrollar hipertensión es de 2 a 6 veces más altos en personas con sobrepeso que en personas con un peso normal. Los estudios de población muestran que el 30% o más de los casos de hipertensión arterial pueden ser directamente atribuidos a la obesidad. Desde 1993, los casos de diabetes, hipertensión y colesterol alto se han casi duplicado. ¿Deberíamos replantearnos si lo estamos haciendo bien? Tu genética no es modificable, pero sí hay factores que dependen de ti. Piensa que actualmente algunos de los principales factores de riesgo de mortalidad prematura en Europa son la presión sanguínea, el colesterol, el índice de masa corporal, la ingesta insuficiente de fruta y verdura, la inactividad, el abuso del alcohol o el hábito de fumar. Todos ellos relacionados con el estilo de vida. 8 de cada 10 enfermedades guardan relación con la alimentación, entre ellas las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Una pérdida de peso de entre 5 y 9 kilos puede mejorar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como el colesterol, triglicéridos, la tensión arterial o la tolerancia a la glucosa. El cambio de hábitos en tu estilo de vida te puede ayudar a mejorar tu salud. Seguir el patrón de dieta mediterránea que incluya 40-50 gramos de aceite de oliva al día o 20 gramos de frutos secos reduce un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. La práctica de ejercicio físico de forma regular ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en personas con diabetes tipo 2. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce los factores de riesgo cardiovascular, facilita el control de peso y mejora la sensación de bienestar psicológico. Mejora los valores de glucosa en sangre en ayunas en un 10 a un 20% en personas con diabetes que realizan ejercicio físico 3 o 4 veces por semana durante 30 o 60 minutos. La combinación de una alimentación saludable, ejercicio físico y no fumar ayuda a prevenir En un 70% los casos de cáncer y derrames cerebrales. En un 80% los casos de enfermedades del corazón. En un 90% los casos de diabetes tipo 2. En Alimenta te animamos a hacer cambios en tu vida. Pon color en tu comida. Los vegetales y las frutas con sus colores rojos, naranjas y verdes te llenan y te aportan fibra y antioxidantes que son la mejor píldora para una buena salud. Muévete. Si no puedes hacer otra cosa, camina. Evita el transporte con motor. El motor eres tú. Usa tu corazón y tus músculos. El cuerpo no sabe estar quieto. Envejece y se oxida. Haz que los pequeños de la casa participen en la selección y elaboración de los platos y descubran cada día alimentos nuevos. Que su alimentación diaria se convierta en un juego saludable. Llénate de vida cada mañana con un buen desayuno a base de fruta, lácteos y una ración de cereales como pan, galletas o cereales integrales. No esperes a tener sed para beber agua. La sed te avisa de que llevas demasiado tiempo sin ingerir líquidos. Es importante que duermas bien cada día con un objetivo mínimo de 7 horas. Cumplir con tus horas de sueño permite a tu cuerpo descansar durante la noche. Vigila con el consumo de café. La cafeína puede permanecer en el organismo entre 2 y 10 horas. Tenlo en cuenta a la hora de tomarte un café para que esto no te afecte en el descanso. Los jóvenes debemos tener presente que algún día seremos viejos. Los años deben enseñarnos que debemos cuidar nuestro cuerpo. Nos tiene que durar toda la vida. Recuerda, una cosa es lo que tu cerebro te pide o te dicta y otra muy distinta puede ser lo que tu cuerpo necesita. Aprende buenos hábitos de vida y llega a la vejez con una sonrisa. Disfruta de un estilo de vida saludable. Deja de lado hábitos como una incorrecta alimentación, el sedentarismo o el tabaco. Serás más feliz y envejecerás mejor.